¿Cómo se convirtieron a la facultad de Derecho? ¿Cómo se convirtieron a la facultad de Derecho? Es caer en el horror jurídico por el que transita buena parte del sistema en la República Argentina. Lo primero que dijo Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una expectativa inusual para ese horario, con muchísimos puntos de rating en la televisión por cable, naturalmente, con el liderazgo habitual de C5N, ya marcaba desde el comienzo que esos jueces estaban claramente en la picota y que seguramente si tienen algo de vergüenza y de decoro, hubieran dado cualquier cosa por no estar allí frente a todo el país o buena parte del país, teniendo que escuchar estas palabras que con sensatez, con firmeza, con elocuencia, les destinaba la vicepresidenta de la Nación. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Únicamente porque los medios de comunicación titulan corrupción, aquel es un corrupto, aquella es una corrupta? No, 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 no. Cuentan cosas que no existen en los expedientes. O sea, relatan, forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales que transmitan en el Poder Judicial. Cuando toman un hecho concreto, lo hacen de una manera sesgada y con sentido político. Vean ustedes esta etapa antes del ballotage, en noviembre, después de la primera vuelta de las elecciones del 2015. Miren la mafia en acción en aquel momento. Faltaban pocos días para la segunda vuelta de la elección. Veamos la etapa otra vez porque se fue demasiado rápido. denuncian, bueno, allanaron el Banco Central por las operaciones con el dólar. Es decir, estaban allanando el Banco Central a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones. Esto es lo que se estaba haciendo en parte. Verán mucho más que llevaban a cabo desde la mafia mediática para poder participar de aquel hecho en el cual dos diputados estaban presentando una denuncia que ni siquiera involcraba a Cristina Fernández de Kirchner, a la cual puso finalmente en ese banquillo que todavía siguió ocupando en el día de hoy eso que todavía llamamos justicia, pero que no tiene ninguna relación con eso. Encabezada en aquel momento por Bonadio, por los fiscales, y por todo lo que llegó pasando por Irursun y por Hornos a la vida de esta mujer que hoy le dio una cátedra monumental a todos los que aman la justicia en la Argentina. Esta es la etapa. Finalmente apareció. Denuncian al titular del Central por la venta de dólares a futuro. Esto era lo que se estaba haciendo pocos días después de la primera vuelta de la elección. Esto es el 31 de octubre del 2015. Esa es la fecha. Denuncian al titular del Central por la venta de dólares a futuro. Allana, el Banco Central, con todo el estrépito y el escándalo que esto presupone, y obviamente esto es el 17 de noviembre, martes 17 de noviembre, qué pasaba ese domingo que seguía a ese martes, Balotage, en la República Argentina. Así fuimos a elecciones los argentinos y nuestro espacio político en general en el 2015. Por eso digo que no solamente el lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. Vamos a ir revisando casi parte por parte el discurso de Cristina Kirchner de hoy y también el de Axel Kicillof, que tuvo algunos elementos fundamentales para mostrar qué es lo que han dicho los peritos de la Corte Suprema, que determinaron que uno de los jueces del futuro Tribunal Oral, si pasan Barroeta Veña y Petrone de una manera increíble, el juicio también a Tribunal Oral, ese juez, Adrián Grunberg, ya dijo yo no puedo participar de esta verdadera patraña, las palabras son mías, pero es lo que evidentemente sintió ese juez para apartarse de la causa. Sigamos, por favor. ...a eso, a devaluar, lo hicieron y dijeron, no, no importa la devaluación, total el precio de la economía, de los bienes, de los servicios, está al precio del dólar blue, dominga al precio del dólar blue. El precio del dólar era 9.74, cuando yo dejé la presidencia, y los bienes y servicios de la República Argentina estaban con un dólar a 9.74. Cuando el genio de las finanzas, Pratt-Gate, dijo que no, que estaba todo a 15 o 16 pesos, que era el precio del dólar blue, todo a los demonios. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. Hicieron sufrir a millones de argentinos estos personajes, Barrueta Beña, Petrone, y todos los que estaban en el recorrido hasta llegar a ellos, sabiéndose qué era lo que iba a pasar, además en casación. Esta es parte de la vergüenza. Lo que decían, además, los medios de comunicación a 5 días de que se produjera la segunda vuelta en la República Argentina. Mire, había comprado, como ya le hemos contado, Tablevisión, Héctor Mañeto, 11 millones de dólares. El periodismo que hacían en su canal estaba totalmente dedicado a sabiendas de esa compra a esto que vamos a ver a continuación. Minimizan los costos del desastre que deja Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof. Porque viene un ajuste. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. Todo el mundo descuenta que el 11, el 12, gane quien gane, va a haber una devaluación. Y eso, obviamente, hay que ver cómo se hace para minimizar los costos. Hay muchas versiones de que se va a devaluar. Por ahí no se devalúa. O por ahí es una devaluación lenta, como dice Kicillof. Bueno, el dólar, un tema que puede ser decisivo, en estas épocas electorales, si se queda quieto o si se pone loco. Esta estrategia está generando una expectativa de devaluación. O sea, que va a haber una devaluación en los próximos meses. Le transfiere el problema de la devaluación, generando una expectativa devaluatoria al próximo gobierno. Este es uno de los problemas que tiene que resolver el próximo presidente. Más o menos con cierta urgencia. A ver, obviamente, devaluar solo es la peor solución, ¿no? La primera parte de esta bomba de tiempo le está armando al próximo gobierno que lo va a tener que resolver. La bomba la estaban armando ellos, naturalmente. Porque tenían detrás 11 millones de dólares, 11 millones de razones muy poderosas para decir todo aquello que ambientara la devaluación del peso. Aquello que un gobierno quería mantener de esa manera porque ahí estaba el precio de los alimentos. Ahí empezaría de hacerse lo contrario lo que efectivamente sucedió. El hambre de la clase media que se fue cayendo a pedazos en la indigencia y los indigentes directamente a no comer durante los años del neoliberalismo. Cuando les dice ustedes lo hicieron. Son estos jueces y también estos medios los que hacían posible, los que estaban trabajando. Esto es descabellado. Esto no puede suceder en ninguna parte. Imagina usted al dueño del New York Times o al dueño del Efigaró o al dueño mismísimo el diario El País o ABC de España. Dueños de algo, participando de la actividad económica y luego fortaleciendo todo lo que permita hacer su propia ganancia. Es delincuencial. Es algo que no tiene nombre. Vamos a explicar lo de Bonadio. ¿Qué fue lo que hizo Bonadio? En algo que el CEPA en su momento presentó y que es bastante ilustrativo. Nosotros lo hemos achicado un poquito pero lo va a entender muy bien. Bonadio consideró que el precio al cual el Banco Central vendió futuros fue demasiado bajo y que los debía vender a 14 o 15 pesos. Sin embargo, el Banco Central vendió en base a las previsiones del presupuesto nacional con un dólar a 10 pesos con 60 para el 2016. ¿Y de dónde sacó Bonadio el precio de 14 o 15 pesos? Se lo dijeron Martín Regrado y Brad Guy. ¿Cómo? Sí, así como escuchás. Bonadio consideró que la política cambiaria durante el anterior gobierno debía fijarse según las preferencias de los políticos y economistas opositores. Además, el juez sostiene al acusar a Cristina Kirchner que era público y notorio que los dos candidatos iban a devaluar. ¿Era pública y notoria la devaluación? No. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. ¿Será que para Bonadio es un delito que el Banco Central no supiera que Macri estaba mintiendo? Para que quede claro, el que decidió devaluar fue Macri. ¿Y cómo entraba Bonadio en esta causa? ¿Cómo caía en sus manos una vez más una denuncia que él iba a trasladar a Cristina Fernández de Kirchner? Horacio Bervisky le preguntó a Adrián Paenza cuántas posibilidades había de que todas las causas que le interesaban al grupo Clarín y a lo que en aquel momento era la oposición caían en el juzgado de Bonadio? La probabilidad en términos matemáticos de que habiendo 12 juzgados 10 causas vayan a uno solo de esos juzgados. Sabemos que truchan los sorteos. Dice Paenza por un lado quiero contar de cuántas formas posibles puede terminar el sorteo. Hay 61.917.364.224 posibles resultados. ¿Cuántas posibilidades hay de que esa particular situación que de los 10 casos 9 caigan en un solo juzgado predeterminado esas posibilidades son 110? Algo así como dos casos cada mil millones. Por una rara no sé una rara rara cosa que pasaba y que sigue pasando muchas veces todavía en Comodoro Pi todas las causas caían en lo de Bonadio todas allá no las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos el día que su hijo Néstor Iván cumplía años luego me hizo el allanamiento el primero de los allanamientos que me hace a mí acá es en Juncal en mi casa ¿qué día me lo hace? el cumpleaños de Elena mi otra nieta la hija de Florencia y el 25 de febrero que es el cumpleaños como es de público y notorio de Néstor Kirchner mi marido mi compañero de vida y de militancia me cita a ocho indagatorias en Comodoro Pi en Batalla Cultural el libro que escribimos con Alberto Mar nosotros también nos referimos a este tema apenas una frase que quiero compartir con ustedes porque es parte de lo que es necesario saber para entender cuáles fueron los argumentos y las razones esgrimidas hoy por Cristina Fernández de Kirchner este solo hecho levanta sospechas sobre el sistema la inequitativa distribución de causas de alto impacto político puede corresponder a una causalidad inverosímil o una manipulación escandalosa los últimos peritajes sobre el sistema sugieren que es posible esta última opción esto dicho por Pablo Slominski abogado experto en derecho penal de casación el doctor Gustavo Hornos que preside la casación que todos ustedes integran se comprobó que iba a reunirse con Mauricio Macri en la Casa Rosada yo sé que ustedes piensan porque leí en los diarios que le han pedido que renuncie a la presidencia pero la verdad que debería hacer algo más ¿y sabe por qué le cuento? porque también a mí me acusaron de reuniones con el doctor Casanelo en Olivos debe estar enterado porque todos los medios de comunicación de este país decían Cristina se reunió con Sebastián Casanelo en Olivos es más hubo testigos que afirmaron el día y la hora que lo hicimos hoy procesados por falso testimonio se comprobó que todo será mentira pero está claro que si se hubiera comprobado que era cierto era una conducta penalmente reprochable ¿qué van a hacer con Horno? ¿nos le van solamente a pedir la presidencia? fue cinco ahí decían que Casanelo había ido una vez a verme acá fue seis a ver una Macri ¿cómo jugaba la mafia mediática en esos días? ¿de qué manera incidían en la convicción de que efectivamente Casanelo se había reunido con Cristina Kirchner cosa que fue denunciado denunciada por tres integrantes del espionaje macrista sostenido naturalmente por todo el aparato del poder real que se comprobó que habían mentido y que están procesados no solamente señalados procesados están por la mentira que dijeron respecto a que Casanelo había ido pero mire como da datos Clarín más detalles tienen la ruta del dinero CAG siempre como título más detalles sobre la reunión de Casanelo y Cristina en Olivos ya habría indicios sobre una visita del juez Ibai no sé si tenemos la otra parte en la cual dan la hora aquí está aunque los integrantes de la sala 2 de la Cámara Federal que le importearon aún no recibieron resultados las diligencias que encargaron ya se empezaron a realizar según pudo saber Clarín es decir la gente de Mañeto las primeras pistas reunidas por los investigadores confirmarían ese encuentro siempre en condicional la forma de hacer periodismo de esta banda sigamos mirando ahí es más importante que yo vayamos ahí señor director esas primeras pesquisas encargadas a la Policía Federal pero en la que también trabajaban trabajan espías de la Agencia Federal de Inteligencia habrían detectado que Cristina Casanelo y Ibai vea esto coincidieron en la Quinta de Olivos el 9 de septiembre alrededor de las 18.30 mafia en estado puro tres espías tres mentirosos que ahora están procesados que eran los que daban la posibilidad de que el diario Clarín dijese todo esto para que usted creyera envenenándose de que efectivamente esto había sucedido y como bien dice Cristina Fernández de Kirchner si eso era un delito ¿dónde vamos a parar con hornos? no entrando una vez sino entrando seis veces a reunirse con Mauricio Macri el día anterior de por ejemplo embargar por 10.000 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que ya sabemos que se ha hecho en ese recorrido infausto de la justicia de Bonadio de Stornelli de Policita de Tallano de Irursun hasta llegar a la propia Corte Suprema de Justicia ¿qué se puede decir de la justicia? ¿cómo se sintieron hoy los buenos integrantes del Poder Judicial que deben ser muchísimos? ¿cómo se han sentido cuando en la cara le podían decir a dos jueces de casación lo que Cristina Fernández de Kirchner le estaba diciendo con toda la argumentación necesaria para sostenerlo porque no era un alegato en el cual simplemente estaba declarándose a la defensiva no era una mujer que podía decirles todo el horror jurídico que habían cometido pero además le podía decir lo que luego estableció también muy bien que si lo fuimos vamos a ir a eso le podía decir que el Banco Central en realidad el país ganó vea estas placas de la doctora Julia Estrada que me ayudan a mostrarle a usted qué fue lo que sucedió en ese tiempo en realidad cuando la acusación hablaba de una derrota de 55 mil millones de pesos para el gobierno argumento que daban mientras tomaban 44 mil millones de dólares de préstamos dólar futuro y las ganancias del Banco Central resultado del Banco Central por futuro se arrojó ganancias entre 2005 y 2007 entre 2010 y 2011 y pérdidas entre 2008 y 2009 y entre 2012 y 2015 se ganaba y se perdía siempre tratando de sostener el valor del dólar para sostener el valor de los alimentos y de los insumos que las pymes tienen que comprar para seguir dando trabajo y para seguir dando resultados mire esta placa durante la segunda mitad de 2014 y la primera de 2015 no ocurrió ninguna devaluación a pesar de las tensiones cambiarias y eso fue porque el gobierno ganaba y obtuvo un triunfo de 5 mil 700 millones de pesos entre agosto de 2014 y mayo del 2015 mire lo que dice al respecto Axel Kicillof acusación el banco central tuvo enormes pérdidas patrimoniales perdió un montón de plata con esta operación ruinosa que hizo en aquel momento la respuesta aparece en la pregunta 2 donde dice de los estados contables publicados por el banco central de la república argentina surge que durante el ejercicio 2015 se obtuvo una ganancia de 147 mil millones de pesos mientras en el año 2016 la ganancia fue de 67 mil millones de pesos no solo con esto no perdió plata en el 16 cuando se pagaron estos contratos de dólar futuro no solo no perdió plata ganó plata el banco central pero la otra mentira mediática tenía que ver con cuál era el motivo el cuidar las reservas del banco central acá está clarín siempre clarín dólares a futuro la más desfachatada maniobra acá la más desfachatada maniobra acá Alejandro Banoli está comprometiendo el patrimonio del banco central ocurre que armó una bicicleta financiera para tratar de contener el precio del dólar y evitar un denenaje mayor en las escasas reservas de libre disponibilidad el banco central dilapidó reservas esto se dijo por todos lados vendieron el dólar barato y entonces se quedaron sin reservas pregunta 29 responde el cuerpo de peritos la operatoria de futuros en los mercados se pacta y liquida en pesos por lo tanto dicha operatoria no compromete las reservas del banco central en moneda extranjera claro obvio estuvieron escribiendo basura las operaciones de dólar futuro no comprometen las reservas en dólares no son en dólares era obvio escribieron páginas litros de tinta se gastaron diciendo una cosa que era cualquiera y mientras tanto que hacían mentían que se perdían 55 mil millones de pesos la pericia lo niega por completo la razón plena a Kicillof la pericia que tenía 81 preguntas cada una de las respuestas que dieron los peritos de la corte suprema de justicia y esto se supo ya el año pasado determinaban que no había un solo elemento ni uno y mucho menos una derrota económica para el país que justificara que esto pretendiese presentarse como un delito pero al mismo tiempo mientras hablaban 55 mil millones de pesos perdió el país estaban regalando al país ya habían pedido más de 100 mil millones a los bonistas privados cuando los bonistas privados dijeron no no le vamos a prestar más porque me parece que ustedes no van a poder pagar ahí fueron al Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso ni respetuosos como siempre de la ley protegidos por estos mismos medios de comunicación y también amparados por Donald Trump que le dijo al Fondo Monetario Internacional no respeten lo que tienen que respetar sus propios reglamentos y denle la plata porque hay que ganar la elección del 2019 en la República Argentina a través de Macri esa es la realidad esto es lo que sucedió en la Argentina y sobre el Fondo Monetario Internacional también hizo su mención hoy Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo al Fondo Monetario Internacional no tiene violó todas las hasta violaron el estatuto del fondo violaron todas las normas internas de la administración pública cuánto me y además afectaron los 44 mil millones de dólares no a estabilizar la economía al contrario cuanto menos malversación de caudales públicos cuanto menos incumplimiento de los deberes de funcionarios cuanto menos cuanto menos permítanme mechar algo que dijo Martín Guzmán sobre el Fondo Monetario Internacional pero Luis no te parece que nosotros debemos como sociedad debemos revisar lo que pasó que le generó un enorme daño a la Argentina recordemos con el Fondo Monetario Internacional se tomó un préstamo que fue un récord histórico un acuerdo de 57 mil millones de dólares de los que se embolsaron 45 mil millones de dólares que no se utilizó para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país y por lo tanto la capacidad de repago y hacer frente a ese préstamo un espanto ahora yo te digo después de que el presidente dijo lo que dijo el Fondo que fueron cómplices de Macri ¿hoy probaste llamarla Cristalina Giorgieva? bueno justamente voy a tener una reunión cuando esté en Washington en marzo pero no es que uno tiene que aquí hay una relación te decís al Fondo fueron cómplices le dieron los 57 mil millones para que ganen las elecciones y tenés que ir a negociar es como mojarle la oreja al que tenés que pedirle una ayuda pero no es que le vamos a pedir una ayuda el Fondo es responsable también de lo que ocurre en la Argentina hay responsabilidad compartida es muy curioso que piensen que no es una demostración cabal de las convicciones que tiene el gobierno y en este caso Martín Guzmán para enfrentar el Fondo Monetario Internacional no es debilitarse decirle esto es fortalecerse recordarles permanentemente que ustedes tienen mucho que ver con la desgracia que vive la Argentina en cuanto a la deuda ustedes fueron absolutamente culpables ustedes del Fondo Monetario Internacional esto es en la discusión una manera que ya está aceptada además por el fondo de hacerles reconocer el daño provocado y que esto también en las cuentas que se hagan quede reflejado finalmente el día vamos a terminar la jornada aunque mañana queremos retomar también con lo que dijo Axel Kicillof que es muy importante por los peritos de la Corte Suprema de Justicia pero mire usted el final lo que dice la mafia después del discurso de Cristina Fernández hoy sospechas de corrupción es decir ese es el título eso es lo que está arriba sospecha de corrupción es en ese marco que ponen la furia de Cristina contra dos jueces la furia Cristina estaba enfurecida 20 días para resolver y más críticas a la justicia y que pretendían este es el título abarcativo de lo que la mafia tiene para decir con relación a lo que fue una presentación de quien hizo uso de su derecho a defensa ni más ni menos que eso permítanos ahora recorrer un poco el camino de lo que está sucediendo en la ciudad vamos a empezar por el ministro de salud Quirós que ayer por la mañana levantaba a los medios de comunicación para que salieran a defenderlo desde anoche hasta el día de hoy la nación ha tomado una decisión de distribución de vacunas basada en población general cuando la vacuna se aplica a grupos de riesgo y lamentablemente los grupos de riesgo no son proporcionados a la población general en toda la jurisdicción de manera que nosotros estamos solicitando discutir dialogar acordar digamos no es un tema de que tengamos quejas sino que creemos que se puede mejorar el señor está mintiendo pero está buscando el apoyo que inmediatamente se le dio de los sectores mediáticos que ustedes imagina cuáles son que ya desde anoche venían pugnando en todos sus canales 300 canales todos robados con el fútbol ya lo sabe pero no me canso de decirlo porque hay que entender de donde procede todo este amponismo que tenemos que sobrellevar para hablar de la política y de la economía en la Argentina yo supe cuál era la etapa de Clarín anoche a las 12 menos 10 porque escuché esto la noche te anticipábamos la decisión de la ciudad de Buenos Aires de salir a hablar sobre las vacunas nosotros veníamos diciendo hace semanas meses que el operativo estaba mal administrado la forma en que se reparten las vacunas y llegó marzo llegó marzo y ahora se están muchos despertando de que efectivamente hay una situación de distribución de vacunas que no es la correcta la provincia recibe una gran cantidad de vacunas la ciudad no vamos a ver ahora de qué se trata pero primero la etapa en cuestión esto era a las 12 menos 10 ya estaba armado que iban a trabajar sobre el eje iban a pivotear sobre esta idea la ciudad se queja pobre ciudad por el reparto de vacunas y pide revisar la distribución bueno enseguida le vamos a mostrar a ustedes de qué se trata el tema de la cantidad de vacunas pero antes véalo a Santilli afirmado en lo que había dicho Quiroz y en lo que Clarín apoyaba y todo el sistema de medios de ellos lo que dice el vicejefe de gobierno de la ciudad que es igual a la reta que es igual a Quiroz porque todos ellos funcionan permanentemente a través de la mentira está sobre representado en los dos segmentos que hoy estamos vacunando es decir en los dos sectores de la sociedad como trabajadores de la salud y adultos mayores la ciudad de Buenos Aires está sobre representada poblacionalmente es decir que el porcentaje que recibe la función de la población es menor la de porcentaje necesitado la pregunta es que hacen con las vacunas que no han usado tienen entre 90 y 100 mil vacunas que no utilizan todavía están preocupados no la preocupación es porque hicieron todo muy mal las inscripciones fueron muy tardías y entonces no están vacunando al ritmo que si lo hicieran se quedan sin vacunas bueno podrían decir me faltan vacunas pero no les faltan o en todo caso como ocurrió también las mandaron a otros sitios que no estaba previsto por lo menos en lo que los ciudadanos de Buenos Aires creían que era anotarse para ser vacunados en el orden que esa anotación les permitiera anoche muy temprano y muy rápido Juana Morín con Gustavo Silvestre decía esto y demostraba cuál era la mentira más de medio millón de dosis aplicadas con más de 800 mil dosis recibidas en stock vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires 132.280 dosis aplicadas a la fecha entre trabajadores de la salud y mayores de 80 años ¿cuántas dosis recibió la ciudad? 222 mil tiene recibidas la ciudad de Buenos Aires y aplicó solamente 132 mil 132 mil entonces que hay hay demora en aplicar hay lentitud en aplicar a eso es lo que se le cuestiona la provincia de Buenos Aires viene vacunando de a 30 mil 40 mil por día bueno en la ciudad no eso es justamente lo que se le vamos a ir igual a meternos más todavía en la verdad Martín Barrio Nuevo es un hombre de las estadísticas de un gran conocimiento lo frecuentaba muchísimo Pablo Dugan cuando estaba en este horario y hoy nos explicó qué es lo que está sucediendo ha recibido más que el resto y todavía tiene muchas dosis para aplicar tiene más de 75 mil dosis para aplicar lo que no podemos aceptar es que se le están enviando pocas dosis a la ciudad de Buenos Aires en relación a su población se le enviaron el 7,2% cuando la media nacional es el 4,9% provincia de Buenos Aires tiene cerca del 4,9% también ahora mire la gráfica que demuestra claramente cómo se han distribuido las vacunas en la ciudad de Buenos Aires por distrito le correspondió el 7,2% en Neuquén 5,3% Santa Fe 4% la provincia de Buenos Aires en realidad ahí hemos acortado el camino está octava la provincia de Buenos Aires creo 4,9% ciudad de Buenos Aires capital federal 7,2% esto es lo gráfico y esto es lo que verdaderamente superó sucedió lo cuenta una señora de 81 años que está defraudada porque todavía no se pudo vacunar sin vacunarme y sin tener turno por ahora era de suponer que iba a colapsar la página obviamente el 147 no respondía nadie y cuando termino de completar el formulario dice fue rechazado su pedido porque usted no es socia del plan de salud estas vacunas en plena pandemia son patrimonio nacional no son propiedad de nadie las pagamos todos los argentinos ¿cómo puede ser que la privaticen que le entreguen a unos porque son de un plan de salud porque pagan su cuota bueno Alan Longi colega aportó al conocimiento general la procedencia de Quirós antes de llegar a ministro de salud de esta ciudad de Buenos Aires donde trabajaba Quirós integró la vicepresidencia del hospital italiano con otros dos doctores hasta convertirse en funcionario público desarrolló toda su carrera allí y ocupó varios cargos está bien puede venir de donde sea pero el hospital italiano recibe una atención diferente evidentemente y el hospital Moyano tiene sus quejas pero antes quiero mostrar a usted lo que le sucedió a la señora Irma con la web cuando ella trató de inscribirse con qué fue que se encontró podemos verlo lo de la página web de la ciudad de Buenos Aires me parece relevante si no vamos a la protesta del hospital Moyano y lo vemos bueno vamos al Moyano River a una población que es necesaria porque nosotros estamos a favor de que vacunen a toda la población para que se genere la inmunidad de rebaño pero al mismo tiempo tiene que haber prioridades el sistema público tiene que ser prioridad y creo que eso habla de cuáles son las prioridades del gobierno porteño aproximadamente ¿cuánta es la planta de trabajadores trabajadoras de acá? nosotros acá en el hospital seremos aproximadamente mil ¿y cuántos vacunaron? y no supera el 20% quiero terminar con una nota simpática a propósito de la vacunación provincia de Buenos Aires una señora de 102 años que en el mismo momento sucedía que Pichetto abogaba contra la vacuna y que no se va a vacunar ella decía a los 102 años lo primero es la salud me vacuné en La Plata en el estadio único pero seguro que estaba bastante bien estaba bastante bien estoy muy bien yo me he puesto todos los años vacuna contra el libre yo quiero vacunarme quiero hacer las cosas que para mí se deben hacer la salud de la primera la salud de la primera en la ciudad de Buenos Aires que se queja de no tener vacunas pero es porque no las aplica una señora de 81 años cuando se quiso inscribir en eso tardío que hizo la ciudad encontró que la página web había explotado y cuando llamó al famoso 147 nunca nadie le respondió todavía no se ha vacunado esa docente la señora Irma Antoniassi en cambio sí se pudo vacunar en la provincia de Buenos Aires con sus 102 años diciendo lo primero es la salud la señora María Esther Vicente ya está listo Gustavo Silvestre ya se pone en marcha nuestro buque insignia en la continuidad periodística de C5N gracias Anavera Sánchez Julián Capaz Federico Ferro a quien tenemos hoy de director Fabio un abrazo grande a todos muchas gracias y a ustedes la invitación para mañana a las 6 de la tarde si Dios quiere tin goto a todos AN破 a todos a todos a todos a todos a todos social bresimal